Iniciamos con el detalle de las informaciones, el Ministerio de Hacienda iniciará con el proceso de cambio para la implementación de un nuevo sistema de administración tributaria que busca simplificar el proceso y llevar mayor seguridad. La periodista Ana Marta Arce nos amplía. Adelante, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Eisel. Y a quienes nos sintonizan, tal y como usted lo comenta, el Ministerio de Hacienda realizó este miércoles ya la firma del contrato para el desarrollo del sistema de administración tributaria en donde se estarían unificando 20 sistemas en uno solo. Esto con el fin de simplificar los trámites y dar mayor seguridad. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. Este miércoles el Ministerio de Hacienda firmó el contrato para el desarrollo del sistema de administración tributaria. Se trata de una nueva plataforma que fusionará 20 sistemas en uno solo y que permitirá al usuario tener un proceso más moderno, más simple e incluso pagar y declarar desde este mismo lugar. Según manifestó Nogui Acosta, ministro de Hacienda, se espera que a finales del próximo año los usuarios puedan contar con esta nueva alternativa. Desde el punto de vista de la gestión de los impuestos no va a cambiar nada. O sea, todas las personas van a tener que hacer una declaración, van a tener que inscribirse en el caso de inscribirse, hacer los pagos. Lo que mejoraríamos aquí son dos cosas fundamentales. Va a ser mucho más sencillo para ellos, el tema de inscribirse, el tema de generar información. Nuestra expectativa es que podamos integrarlo con factura digital y entonces podamos tener prellenados de declaraciones. Pero esto va a ser un proceso, digamos, en los próximos dos años. La compañía española Gestión Tributaria Territorial será la encargada de la modernización de los procesos de tributación. El monto total del contrato es de 22 millones de dólares. Debido a todos los cambios que se pretenden hacer, para el 2024 se abandonará una serie de sistemas que quedarán obsoletos, como por ejemplo el sistema de administración tributaria virtual. Hoy tenemos un sistema fragmentado en donde no necesariamente todos los sistemas conversan entre sí. Este sistema que estamos adquiriendo hoy o que firmamos el contrato hoy, nos va a generar información actualizada, mejores bases de datos. Parte integral del proceso o de la contratación es que ellos nos ayuden a limpiar las bases de datos para poder tener información certera. Y así podríamos empezar a utilizar herramientas informáticas que nos permitan a nosotros ubicar evasores. El Ministerio de Hacienda espera que con esta nueva propuesta también se logre una mayor recaudación de impuestos. Bueno, tal y como lo veíamos en la nota anterior, el objetivo es que el usuario pueda pagar y declarar en una misma plataforma, escenario que actualmente no se puede llevar a cabo. Se espera a que este nuevo sistema entre ya a funcionar a finales del próximo año. Ahí se lee la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches.